El actual consejero regional, representante de la provincia de los Andes, Antonio Ayala, confirmó que votó a favor de la realización de la final del Rally Dakar en Valparaíso y que por lo tanto favoreció la entrega de los casi 730 millones de pesos que finalmente el gobierno regional aprobó para dicho ítem. Según la autoridad política, los dineros debían ser aprobados, pues de lo contrario se perderían y el intendente tendría la potestad para autorizar los recursos de manera autónoma. Es que decidimos apoyar este proyecto dado que tiene tremendos beneficios para la región. Esto se multiplica, lo que se gasta aquí se multiplica 3 a 4 veces, porque quienes son beneficiados con esto es la pequeña y mediana empresa y también los empresarios, con todo lo que significa de lo que un Dakar se realiza en la quinta región. Aquí se benefician en general empresas que tienen que ver con el rubro automotriz, empresas que tienen que ver con todo el merchandising que se distribuye en este evento, por lo tanto es un beneficio. El consejero regional señaló que es necesario recordar que el Estado no financia a particulares y que por lo tanto a través de este proyecto financiado mediante Cernatur permite beneficiar a aquellos que no tienen acceso directo a dichos recursos. De esta manera salió al paso de las críticas que se han generado debido a que dos consejeros regionales del Valle de Aconcagua votaron a favor del Dakar 2014, que tendrá la última etapa y meta en la ciudad de Valparaíso. El compromiso de esto es poder aumentar la cartera de proyectos en la closa circular 33, lo que va a permitir poder decidir ahora en este último tramo de este año proyectos que van a poder ser financiados. Así que por lo tanto en ese sentido uno tiene que ver, porque esta es una decisión política que uno tiene, y en ese sentido uno ve también la rentabilidad no solamente que tiene la región, sino que también la provincia. Entonces hay que tratar de compensar en esto. Por eso que muchas veces cuando se toman estas, o sea, se vierten estas opiniones, lo bueno es estar informado antes de tener que individualizar a aquellos quienes votan. Dentro de las declaraciones emitidas por el consejero regional, se dijo que en la votación hubo 10 votos en contra, 15 a favor, una abstención y un voto que no se llevó a cabo, pues la consejera, también representante de los Andes, Sandra Miranda, se retiró de la sala justo en el momento de la votación.